Esa pivita está bien buena y tiene un tremendo, duro Esa pivita está bien buena y tiene un tremendo, duro Esa pivita está bien buena y tiene un tremendo Esa pivita está bien buena y tiene un tremendo, duro Y cuando esa se pone a bailar, la mueve pa' delante, la mueve pa' atrás Y cuando esa se pone a bailar, la mueve pa' delante, la mueve pa' atrás La mueve pa' delante, la mueve pa' atrás Alza la mano, mueve la cadera y bailalo a mi manera Alza la mano, mueve la cadera y bailalo a mi manera Y bailalo a mi manera Hacelo así Y una vez más La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Cumbia! Y guana que la juega La iguana y te pegas La iguana y te pegas Es hora de que suena y me corrió Esa pibita está bien buena y tiene un reventón Esa pibita está bien buena y tiene un reventón Y cuando esa se pone a bailar, la mueve para adelante, la mueve para atrás Y cuando esa se pone a bailar, la mueve para adelante, la mueve para atrás La mueve para adelante, la mueve para atrás Alza la mano, mueve la cadera Y báilalo a mi manera Alza la mano, mueve la cadera Y báilalo a mi manera Y báilalo a mi manera ¡Gracias!